Si no hartes de exigirte no te quiero Perdóname, pero que voy a hacer Me toca de ti, no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a qué darmigo a querer Si me pego en ti, dime quién me encuentras Si solo soy feliz con esta abierta tu puerta Si damos un sueño, dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazar y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo paz Quiero ver como tu cuerpo paz Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazar y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo paz Ahí va Oh, terminó el hito, chau